Uno de los 10.000 módulos de carpintería galvanizada, cada uno conformado por cinco ventanas simples, dos dobles y una para baño, se han producido en lo que va de 2020 en la unidad empresarial de base oriente, perteneciente a la empresa de producciones de aluminio. Ubicada en el municipio de Gran Mense de Manzanillo, la otrora empresa de aluminios mecánicos José Luis Tascende, más conocida por sus siglas como Alumec, también produce puertas y otros elementos de la carpintería de aluminio, así como perfiles calvanizados que se utilizan en la construcción de viviendas y obras sociales de todo el país. Aunque no ha escapado de las afectaciones derivadas de la situación económica que atraviesa la isla, esta fábrica en la que se obtienen además tubos de acero que se utilizan en el ensamblaje de los ómnibus diana y para la confección de muebles, ha logrado sostener las producciones y actualmente sobrecumple su plan de producción del año, ascendente a 1.400.000 pesos. Hemos tenido un déficit fundamentalmente en los accesorios, pero independientemente de esta situación, en el caso de la carpintería de aluminio, hemos utilizado muchas variantes, teniendo en cuenta las posibilidades que nos han dado los inventarios, hemos hecho un nivel de puertas y ventanas híbridas que nos ha permitido ir incrementando los metros cuadrados a medida que ha ido transitando el año. En la estabilidad productiva conseguida en las actuales circunstancias, han resultado decisivos la entrega y el ingenio de un colectivo que ha buscado múltiples alternativas para sortear los obstáculos. A partir de la recortería de aluminio se han hecho banquetas, estantes, bases de refrigeradores, con la cristalería también se ha hecho un nivel de objetos artesanales. Muchos muertos van a hospitales cuando hayan construcciones para viviendas, es muy importante. Mantener los ritmos productivos y los estándares de calidad en un contexto marcado por el déficit de materias primas y accesorios de importación es una premisa para los 268 trabajadores de esta fábrica granmense, reconocida entre las más eficientes, entre las de su tipo en el país. En Granma, Daria Díaz Borrero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.